Buenos días, señores y señores. Hoy les voy a hablar de un país que se considera como uno de los más igualitarios del mundo. El bienestar de una acomodada clase media es el motivo de orgullo en Australia. Pero tras la riqueza de uno de los países que, como hemos dicho, se presenta como de los más igualitarios del mundo, se esconde una realidad muy distinta. La de los aborígenes australianos, los habitantes nativos del continente, que en las grandes ciudades o perdidos en el desierto remoto, luchan por vencer la marginación y las enfermedades. La discriminación hacia los indígenas australianos llega hasta las más altas instancias del Estado. En noviembre de 2014, el primer ministro australiano de aquel entonces, Tony Abbott, se reunió en Sydney con su homólogo británico del momento, que era David Cameron, y declaró Al contemplar la ciudad gloriosa de Sydney, al ver cómo se ha desarrollado, es difícil pensar que en 1788, cuando llegaron los colonos ingleses, no había nada más que maleza. Los soldados, los convictos y los marinos ingleses que desembarcaron de los 12 barcos que llegaron al continente, pensaban que habían llegado a un sitio como la luna. Pero la realidad es que estos británicos no llegaron a un lugar virgen y deshabitado, sino que colorizaron las tierras de los representantes de una cultura entre las más antiguas del mundo. La presencia de los aborígenes en Australia se remonta al principio de la humanidad. De hecho, hay estudios antropológicos que son bastante controvertidos, que apuntan la posibilidad de que los aborígenes australianos, en realidad, fueran los primeros seres humanos en la Tierra. La cual cosa entra en conflicto con la teoría de que la cuna de la humanidad tuvo lugar en África. A pesar del gran valor de estas comunidades indígenas en Australia, los colonos provenientes del occidente acabaron con buena parte de su hábitat y sus tradiciones ancestrales. En algunas zonas murió hasta el 80% de la población indígena, que fue víctima de masacres, de epidemias y de problemas como el alcoholismo. De las 600 tribus que había en el principio, desaparecieron casi todas y con ellas sus más de 170 lenguas. Según el censo del año 2011, o sea, ya hace unos 10 años, de los 700.000 aborígenes que viven en Australia, que solo representan el 3% de la población, ahora queda el 1%. Y es que, señores y señores, esta cacería occidental no termina aquí. Hasta 1967, Australia no reconocía a los aborígenes como ciudadanos reales. ¿Os imagináis esto? Y no permitía que fueran propietarios de las tierras que sus antepasados habían habitado durante tantos siglos. Durante los años siguientes, una oleada de protestas inició un debate a escala nacional sobre los derechos de los indígenas. De hecho, en 1972, un grupo de manifestantes decidió dar un paso más allá. Cogieron sus cosas y se fueron a acampar delante del Parlamento Federal del país, que está en la ciudad de Canberra. Centenares de indígenas protestaron durante meses en contra de la precariedad y la discriminación de su pueblo. Hoy, un nuevo grupo de manifestantes han decidido retomar las riendas de esa protesta. En la llamada tienda de la Embajada Aborigen, que es la tienda que está permanentemente instalada al lado del Parlamento en Canberra, este grupo está en una protesta incesante en contra de las políticas del gobierno australiano. Sin ir más allá, desde 2011, se han eliminado 534 millones de dólares en ayudas públicas destinadas a la población aborigen. El grupo de activistas que están allí insisten en que estos fondos públicos no son una limosna, sino que son necesarios para que su comunidad pueda luchar contra la marginación y pueda salir adelante. De hecho, es tan importante su lucha que quieren modificar la constitución del país para que se adapte a las necesidades de todos y cada uno de los ciudadanos. La constitución del país, aprobada en 1901, a día de hoy no reconoce la existencia de los pueblos indígenas antes de la colonización y permite al Parlamento aprobar leyes en función de raza, una cosa que no existe en ningún otro país del mundo. Una campaña que en inglés lleva el nombre de Recognize, reconocimiento, recorre el país desde hace años para concienciar a los australianos de la necesidad de cambiar el documento en la Carta Magna de la Australia moderna. Según la portavoz de la campaña Recognize, es una oportunidad para Australia de reconocer la primera etapa de su historia y de forjar un futuro juntos con los habitantes nativos del país tras tantos años de separación. Otro problema al que se han enfrentado los aborígenes australianos desde la llegada de los colones británicos ha sido la discriminación policial y la desigualdad ante la justicia. Tanto es así que existen leyes especiales para los aborígenes que permiten a la Policía Federal retener a indígenas durante cuatro horas sin necesidad de presentar cargos, es decir, porque quieran. O porque parecen sospechosos, simplemente. De hecho, el Servicio de Ayuda Legal a los Aborígenes en el centro de Australia afirma que entre 2000 y 2013 los encarcelamientos de adultos indígenas incrementó en un 57% y que las detenciones de jóvenes aborígenes son 24 veces más habituales que entre el resto de jóvenes australianos. Además, tal y como he mencionado al principio del discurso, las comunidades aborígenes, en especial las que viven en el oeste del continente australiano, que es la parte del país que está más deshabitada, ven como los intereses mineros están acabando con sus tierras ancestrales, que son ricas en oro y níquel. En Australia, que es uno de los pocos países que ha sido menos afectado por las distintas crisis económicas globales gracias principalmente a la explotación de recursos mineros, en ese país los aborígenes han perdido buena parte de las batallas para proteger sus tierras de la poracidad de quienes buscan la fortuna. Así pues, señores y señoras, vemos como el estereotipo del mundo occidental, del mundo colonizador, todavía perdura en algunos lugares del planeta. Y vemos que ninguna sociedad occidental, ni siquiera la australiana, puede proclamar que ha acabado con el problema del color de la piel, que tantas atrocidades ha causado y sigue causando en la raza humana. Muchas gracias. 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 Gracias.